Estuvo mal, no estuvo bien Yo fui por ti, la vida dabas Tú por ahí, como si nada Eso no es amor, no es amor Tú por mí, no te preocupabas Se cuando vi a cash, la vida llamabas Eso no es amor, no es amor Ahora te acuso interesada Todo era color de rosa Cuando te llevaba en shopping Compraba un par de cosas Te dedicaba a tiempo y momentos por demás Y yo no recibía nada de nada Pero ya me cansé Aún me aborrecí de tus mentiras De tus falsas promesas, ¿quién dirías? Y me olvidaría Todo aquello que me dejaría Ciego, sordo, mudo día a día No, no me vengas a hablar del amor Aunque conozco bien tu corazón Y mujeres por allá y demás Así muy fácil te puedo olvidar No me vengas a hablar del amor No me vengas a hablar del amor No me vengas a hablar del amor